Te traje tu mambo, mambo latino Abrázame, pedacito de mi, abrázame, tanto tiempo sin ti Perdóname, por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas en cor, abrázame y que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivos ni razón Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, que no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Oye Casillas, y nos quedamos con todo el swing Abrázame, pedacito de mi, abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas en cor, abrázame y que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname, no alcanzo a comprender Perdóname, por hacerte sufrir, perdóname, por hacerte sufrir, perdóname creo Porque te dije adiós, porque olvidé tus besos, sin motivos ni razón Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Es el mambo latino, lo sabía Y como te dice el coro Anthony Abrázame, quédeme una y otra vez Quédeme una y otra vez Abrázame, abrázame Gracias por ver el video.